¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van los dos vídeos a la semana? ¿Van bien, no? Yo creo que está guay, ¿no? Yo me estoy sintiendo bien. I feel good. I'm feeling really good, man. Bueno, hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas porque hacía mucho que no hacía uno, así que nada, lancé el hashtag por Twitter el otro día, Madafa Question, así que nada, vamos a empezar. ¡Adelante! Bueno, Cristian nos pregunta, ¿puedo ser la primera pregunta? No, 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 no. Marikuki97 pregunta, ¿qué es lo más duro de estar lejos de tu hermana? Sin duda lo más duro es perderme las cosas bonitas de mi hermana, o sea, quiero decir, ella va creciendo y yo estoy un poco lejos y pues me estoy perdiendo todo eso. It's Marta pregunta, ¿humorista español favorito? Berto Romero, Berto Romero es sin duda, yo creo, sí, 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 sin duda. Vale, también propuse que me lanzarais retos, así que bueno, aquí Pepe nos reta lo siguiente, te llama a tu madre y le dices que va a ser abuela, que se te ha ido de las manos. Bueno, vamos a ver. Número de teléfono, 6, 4, 9... ¡Noooo! Bueno, pues ¿sabes qué, mamá? Tus lentejas las odiaba. Luego te quejas de que no te cojo el teléfono. Si en algún momento consigo contactar con mi madre, la llamo y lo dejo para después del yija, ¿vale? Tenéis que esperaros al yija. Holly Rusher pregunta, ¿planeas tener hijos en un futuro cercano? Por el amor de Dios, no me veo ahora mismo con un bebé aquí en mis brazos. No, 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 para nada. Cristian Villanueva pregunta, ¿es cierto que tenemos un look parecido porque estás secretamente enamorado de mí? Señor Z, Zetita. Eh, se nos pregunta, si pudiese ser otra persona por un día, cualquiera en el mundo, ¿cuál sería? Pues a ver, suponiendo que esas personas tendrían que estar vivas, yo creo que sería por un día o Denzel Washington o Aaron Paul. Porque son mis dos actores favoritos y me gustaría saber cómo viven, cómo, qué es lo que hacen. Sobre todo Aaron Paul. Mira, Aaron Paul más que Denzel Washington en este caso. Porque Aaron Paul lo veo muy, muy guay, tío. Muy, muy guay. Para ser él, ¿sabes? Entonces no sé, me gustaría ser Aaron Paul. Y también una tía que tuviese las tetas enormes para tocármelos. Atención, reto. Pau, PCM nos reta a ponernos una cuchara en la nariz y sujetarla. Vale, materiales necesarios. ¡Pau! Una cuchara. La tenemos aquí. No tiene que ser tan difícil esto. Me cago en la... ¡No! Venga, cuchara, eres tú contra mí, ¿vale? ¡No! Vale, siguiente. Mood Blood, te reto a decir paranguaricutri... Paranguariti... Paranguaricutri... Paranguaricutri... Bueno, más o menos ahí lo he dicho fluido, ¿no? ¡Siguiente! Rachel nos pregunta, ¿te comunicas dando gritos por tu casa o solo gritas cuando grabas? ¡Michael! ¡Tráeme agua! ¿Por qué gritas? ¡No sé, joder! Aina Klaffin18 nos reta a hacer la cama sin las manos. Joder, es que está recién hecha la cama. Joder, qué pena, ¿verdad? Vale, a ver. Y las manos. No va quedando mal, ¿no? ¿Lo tenemos? ¡Esto no es bueno! Sí, soy capaz. Ángela FR barra baja 18 nos reta a lo siguiente. A que llames a Paula y te quedes en silencio un rato y después le digas, hey, ¿qué pasa, madafacas? Bueno, vamos a ver si esta vez tenemos suerte y Paula nos coge el teléfono, ¿vale? No como mi madre, que me odio. Pero, si Dios creó el sol al cuarto día, ¿cómo vivieron los otros tres? Un saludo desde Granada. Blanca, pues a oscuras, joder. Nos está llamando Paula Baena. Hola. ¿Anton? ¿Anton? ¡Eh! ¿Qué pasa, madafacas? ¡Puta madre, joder, Antón! ¿Qué me has dejado sorda? Lo siento. Tío, y estaba a punto de colgar y justo me has dejado un segundo el teléfono y me has dejado sorda. Bueno, por lo menos te has alejado del teléfono. No, 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 no. Lo he alejado pensando que no habías cogido el teléfono y cuando me lo he acercado has gritado y casi me da un puto infarto. Joder, lo siento. Ah, ¿eso es grabado? Sí. Ah, qué bien. Pues hola. Y ya está. Pues nada, solo era eso. Siento el grito. Pues muy bien, tío. Qué divertido, eh. Joder. Un beso. Un beso. Hasta luego. Chao. Vamos, reto cumplido, sí. Durán barra baja pregunta. Dab. Mucho dab. Va a despertar, tío, por ti. ¿Qué te pasa? I am the one, no way your son, no need a gun. I am the one, no way your son, no need a gun. Eh, qué haces, qué haces? I am the one, no way your son, don't need a gun to give respect up on the street. Under the sun, the best, the sun will pop the claw to feed themselves and family by any means. ¿Quién coñás? I am the one, no way your son, don't need a gun. Under the sun. I am the one, no way your son. I am the one, no way your son, don't need a gun to give respect up on the street. Y nada, chicos, pues hasta aquí el preguntas y respuestas, el question and answer, el, 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 question y, y, repons. Nada, espero que os haya gustado, que, 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 bueno, que haya sido divertido estos retos. Ya os propondré más cositas. Si os ha gustado el vídeo, si queréis más preguntas y respuestas, pues ya sabéis que tenéis que apoyar el vídeo con todos los likes del universo. Yo que sé, 100.000 likes, no, es imposible 100.000 likes, pero ya que se, lo podemos dejar en 15.000, ¿sabes? 15.000 no está mal, como un número así, como, está bien, ¿no? Y, y otra cosa. Pues, ¡PUM! ¡Like! ¡Wuaha! Ahí, bien fuerte, sí, ¡Wuah! En fin, chicos, un beso no, ¿o qué? Vale, chicos, mi madre me acaba de llamar, están aquí todos estos en casa, están Merino, Adru, Michael Dante, obviamente, y me acaba de llamar a mi madre, ¿vale? Entonces he venido rápidamente. Le he dicho a todas estas, por WhatsApp, que era urgente. Estoy un poco nervioso porque jamás le he hecho una broma así a mi madre, pero bueno, vamos allá. Dime, cariño, ¿qué ha pasado? ¡Mam! ¿Qué? A ver, que el, el otro día salí de fiesta, ¿vale? Y hice, pues, bueno, me acosté con una chica. Sí. Y me acaba de decir que, que bueno, que está embarazada. Entonces, pues, me ha entrado un poco el pánico y, pues, necesitaba llamarte. ¿Que estaba embarazada? Sí. Pero vamos a ver una cosa, Antonio. ¿De cuándo te acostaste, hijo mío? Pues, fue hace una semana o dos. ¿Hay una pastilla? Eso es mentira, Antonio. A ti que no te corra... No, pero que, que yo quiero tenerlo. ¿Cómo que tú quieres tenerlo? Sí, hombre, no, no sé. Ah, entonces ya si quieres tenerlo ya es otra cosa. Es una chica que conozco. Pero una chica que conoces, hija mío, pero ¿cómo una chica que conoces? No sé, Antonio, yo complicarte la vida de esa manera, ¿tú estás seguro? Pues mi segundo año en Madrid y tal, y no sé, me viene todo como muy de sopetón, pero no sé. O sea, no es plan de decirle que se tome una pastilla o algo, no sé. ¿Pero está ahora contigo ella? No, no, ella me lo ha dicho esta tarde, que nos hemos visto y luego ya se ha ido a casa. Por un lado estoy... estoy acojonado, pero por otro, pues no sé, o sea, yo creo que es mi responsabilidad. Pero bueno, pues yo que sé, hago una prueba paternidad, pero vaya, yo la creo. Pues yo te digo una cosa, Antonio, a mí me da igual, pero te vas a complicar la vida, ¿eh? Ya, pero ¿y qué hago? ¿La dejo tirada? Es que tampoco es eso. Es que no, es que te vas a buscar una... a ver, ¿la dejo tirada? No. ¿Tú sabes realmente que ese bebé va a ser tu... en una semana, Codru, puede estar una chica embarazada, Codru? Es imposible. Bueno, mam, que era... era una broma, mam, que era una broma. Ah, justo me has pegado, joder. Joder, estaba yo temblando, mam, o sea, no podía más, joder, me sabía súper mal, no podía aguantar más la broma. Es que te lo juro por Dios que me sentía, vamos, digo, si tú... Pero tú eres tonto, tío, ¿qué te pasa? ¿Pero qué dices? Bueno, mam, dile algo a los suscriptores. Pues nada, chicos, que me he tragado la broma y nada, simplemente por eso, por favor, dadle al like. Un beso fuerte. Venga, mam, te quiero mucho. Y yo también, cariño, madre mía. Os juro que no podía más, o sea, me estaba sabiendo súper mal por mi madre, de verdad, o sea, nunca le había hecho una broma así. Espero que os haya gustado.